Muy buenos días, viernes mágico o fin de semana sangriento. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, primero os voy a recordar una cosa importante. Esta tarde, en el vídeo de esta tarde, habrá sorteo de varios tickets de 50 dólares para tradear en Prime XBT. Así que, bueno, pues si no habéis participado en el vídeo de ayer, pues quizás habría que darle dos vueltas, ir para atrás, ver el vídeo de ayer por la tarde y hacer el comentario correspondiente. Porque, oye, son 50 pavos que a varios de vosotros os van a tocar. Y no son ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco tickets. Así que, el que quiera aprovecharlos, que vaya. Bueno, vamos al lío. En primer lugar, mucho miedo que nos siguen metiendo, pero aquí los grandes siguen comprando. ¿Sí? Great Escape, bueno, más o menos sigue con esos numeritos. Y aunque han comprado menos, pero, oye, siguen siendo números muy por encima de lo que teníamos anteriormente. Vaya semanita de compras llevamos. ¿Alguien piensa que toda esta gente ha apostado aquí a lo largo de esta semana para perder pasta? Yo creo que no. Aparte que también tenemos que tener claro que ellos no tienen brisa. Ellos ya son ricos. Ojo, ¿vale? Que nadie nos haga pensar que esto son compras minoristas y cosas de estas. No, no. Minoristas somos nosotros que no tenemos un puto duro. Y que al final tenemos que ir ahorrando poco a poco. Y, inclusive, jugando. Mirad cómo BlackRock ha comprado más ayer que antes de ayer. Cosa que es digna de ver importante. Así que, bueno. Por otra parte, vamos a... Aquí. Hoy vencen 1.900 millones de opciones en Bitcoin y Ethereum. Atentos. ¿Vale? Porque, bueno. Pues van a hacer que hablar. Y además, en el calendario tenemos algo importante. ¡Tachín! 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 Esto. ¡Tachín! El IPB. El índice de precios de productor. ¿Vale? De Estados Unidos. Que también es un indicador importante. ¿Vale? Importante. Vamos a ver qué tal. Cómo se mueve. Evidentemente, si al productor, el índice de precios sube y el productor lo, bueno, lo traslada luego al cliente o al intermediario y el intermediario al cliente, pues los precios al consumo suben. O sea, entonces, claro, se espera que haya una ligera subida. Lo que no se ha trasladado al IPC de momento, sí. Que, bueno, pues vayan. Vemos que los permisos de construcción también se espera que bajen. Bueno, pues un poquito todo lo que afecta a una ralentización económica. Así que, bueno, pues muy atentos a lo que pase. E importante, importante para ver si podemos tener un viernes mágico, fin de semana sangriento, que puede darse en cualquier momento. Aquí tenemos el índice de miedo y codicia. De Bitcoin cayó al miedo extremo. Ya están 25 puntos. Lo hemos visto bastante más abajo. Tampoco. Esto es, esto es por decir, miedito. ¿Vale? Esto tenemos miedito. O sea, que sí, que ha llegado al punto más potente de un año y medio. Ya. Porque es que llegamos a un año y medio subiendo. También, ¿qué queremos? En algún momento la gente se tiene que hacer caquita y decir, ¡ay, tengo miedo! Pues eso, relax. ¿Vale? Yo sigo pensando exactamente lo mismo. No cambia el patrón. Aunque nos metan un estacazo que, como podemos observar, no hemos llegado a estacazos del 50%, ni del 40%, ni del 30%, como en otros ciclos. Demasiado suave están siendo. Y demasiado arriba estamos. Pues oye, tampoco hay que tener ese miedo. Por otra parte, venga, vamos al SP500 y demás, que ayer tuvieron un día de caidita. A ver si hoy el viernes mágico hacen que reboten. Estaría bastante bien. Después de un palito de este calibre, pues oye, no viene mal. En cuanto al USDT, vemos que intenta recuperar la zona del máximo anterior. Estuvo peleando con ella. Los cierres fueron ahí un poquito raros. No ha conseguido cerrar ningún día por debajo. Hemos visto cómo ha rechazado la zona del siguiente soporte. Así que esto es bueno para el USDT. Y voy a decir, no es tan bueno para Bitcoin, pero es que depende de tu objetivo. Por ejemplo, para mi objetivo personal, sí, está muy bien, porque quiero que baje un poquito más. En cuanto a esto, bueno, aquí, este no quiero. Quiero a este, los futuros del USDT. Bueno, pues la línea de tendencia que teníamos, rota. Así que fuera esta línea de tendencia, fuera todo esto, ya no vale para nada. Se la ha comido. Aunque está en una zona lateral. Seguimos con una tendencia en general, ¿vale? Lateral descendente, ¿vale? A ver si se pone lateral subidista, como dice mi nieta. Y a partir de ahí, podemos ir a hacer otras cositas. Pero en principio, bueno, pues a vigilar un poquito lo que tenemos por debajo. Cómo tenemos nuestras operaciones, dónde tenemos nuestro soporte, dónde tenemos todo lo que debe de mantener nuestro flujo de caja vivo. Cuanto al propio... Bueno, esto de... Ahí estuvimos explicando un poquito en la clase de alumnos los ciclos de Bitcoin. Y, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a ver una cosa. O sea, fijaros que es importante. Mirad, ciclo del 17. Subimos, pum, se produce el bullrun. Hacemos un cripto invierno. Cripto primavera. Retroceso posterior. Halving. Horizontalizamos y nos vamos para arriba. ¿Sí? Hacemos un máximo histórico. Que lo tenemos aquí. Después de este, tenemos otro. Ahora, siguiente ciclo. Volvemos a lo mismo. Cripto invierno. ¿Vale? Aunque la cripto primavera fue muy rápida. Sobre todo la caída posterior hasta el halving. ¿Vale? Esto, hasta el halving. La caída posterior venía aquí. Entonces, y sin embargo, en vez de estar aquí, estamos aquí. Para que alguien me venga llorando y diciendo gilipolleces. ¿Vale? De que si Bitcoin está bajista. De que si esto es un desastre. De que si no sé qué. Ojo, ¿eh? Ojo al dato. Y ahora vamos a ver algo que está en la gráfica. Que, ostras. Bueno. Más o menos. Más o menos. Es un poco la idea de lo que tenía que haber sido. Y no fue por aquello de ese FOMO de los ETFs. Dicho esto, si estamos mucho más arriba, quiere decir que todavía podemos retroceder más. ¿Sí? Teníamos que estar más o menos en esta zona que yo marqué. Habíamos bajado. Empezaríamos a subir un poquito. Quizás pasando este máximo. No tan arriba. Pero bueno. Vamos a suponer que estaríamos en la zona de 42. Y a partir de ahí, pues arriba. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Que era un poco lo que veíamos. Era el siguiente bullrun. Ese todavía no se ha producido. Y luego, cuando se produzca. ¿Qué viene después? ¡Tachén! Máximo histórico. Y... Otra vez en cripto invierno. Cada vez los cripto inviernos son más suaves. Y bueno, pues... Esto no está haciendo... Bueno. Hay gente que sigue perdiendo igual. Vemos que el mercado sigue igual. Es decir, dentro de lo que pasa en los mercados, es lo mismo. Es lo mismo. Así que bueno. Creo que... Da igual lo que hagamos. Da igual. ¿Sí? Así que bueno. Hemos vuelto a resetear todo. Ya que tenía que limpiar todo eso. Ya era un poco de coñazo. Así que vamos a ver algo que es importante. Algo que es bastante claro. En primer lugar. ¿Vale? Estamos en semanal. Tenemos, por un lado, la línea de tendencia principal. Cuando tenemos una línea de tendencia tan clara. ¿Vale? Sí que es posible. Es bastante posible. Y muy probable que vengamos en algún momento a tocarla. No sé en qué momento. Yo no sé si vamos a seguir aquí. Ahora subiremos. Ahora volveremos a bajar. O vamos a bajar directamente. Y luego ya subiremos para siempre. Como se piensa mucha gente. Pero ya ahora os digo. Y fijaros muy bien en algo importante. Mirad. ¿Esto qué es? Ya lo dibujo, ¿no? Para que no tengamos que pensar mucho. ¿Sí? Tenemos un hombro cabeza a hombro. Invertido. Tendrá que cumplir con su patrón. Y más o menos, más o menos con el patrón de mínimos ya cumplido. Vamos a hacer doble clic. Vamos a poner esto en su sitio. Entonces tenemos una línea clavicular súper clara. Y ahí. Tenemos una cabeza que podemos medirla. ¿Vale? Que viene desde aquí hasta la línea clavicular. Ahí. Y ahora tenemos una zona de hombro donde podemos medirlo. ¿Sí? Se supone que el mínimo de caída debería venir aquí. Más o menos coincide con unas zonas de apoyo anteriores. ¿Vale? Todo esto. Eso es el mínimo. Estamos muy cerca. Es decir. Que cualquier caída. Zona de acercamiento. La zona de 50. Ya podríamos dar por terminado este patrón. Estos patrones también se cumplen en RSI. Que nadie se confunda. ¿Vale? El RSI no es ni más ni menos que un indicativo de las cosas que pasan aquí arriba. Que aquí este hombro. Esta cabeza y este hombro se dieron de esta manera. Entonces. Cualquier caída. De ese tipo. Pues nos daría. Por lo menos la zona de los 50. ¿Vale? Ahora bien. Si ya cumple más profundo. Y ya por la zona de mínimo va más abajo. Pues podríamos irnos. No yendo rectos. Pues no tendría ningún sentido. Pero sí. Girándonos un poquito. A la zona de 48. 49. 42. 45. ¿Vale? O sea. Bueno. Ahí hay varias opciones. No lo perdamos de vista. ¿Vale? Yo no digo que vaya a estar ahí. Digo que no lo perdamos de vista. Y que tengamos un plan. En base a lo que pueda suceder. Pero para mí. Como zona muy muy importante. ¿Vale? Y creo que es lógico. ¿Veis este pivote? ¿Vale? Un pivote importante. Que fue una resistencia. ¿Veis? Que estuvimos previos a él. Lo tocamos y nos vinimos para abajo. Luego ya lo pasamos. Y no lo hemos vuelto a retestear. No lo hemos retesteado. Con lo cual. Esa zona. Para mí. Y vamos a. Suprimir aquí. Vamos a ver un rectángulo. Recuerdo. Estamos en semanal. ¿Vale? Desde el cuerpo. Hasta la mecha. Del rectángulo. Vamos a ponerlo como zona. ¿Vale? Para que veamos un poquito. No sé. Yo simplemente os explico. Lo que yo veo. Lo que yo creo. Y para mí. Ese es el soporte natural. ¿Vale? Tenemos que llegar al soporte natural. No tendríamos por qué. Pero. Y está comprendido. Entre los 46. 7. 7. 9. Y los 48. 5. 4. 8. Espero que entendáis. Y veáis perfectamente. Que ese es un soporte. Ahora. ¿Hay uno más arriba? Claro. Claro que sí. ¿Vale? Que es este otro. ¿Veis este otro pivote que tenemos aquí? Que además es doble. ¿Vale? Entonces desde este a este. Pasa justo por la zona que estamos buscando ahora mismo. Que yo creo que es donde va a ir a buscar el precio. Y es la zona de 52. Es decir. Cuando se dice un precio. Se dice algo. Hay que decirlo en base a una realidad. No en base a. No es que yo creo. No es que se me ha parecido a la virgen. No es que me intuyo. No, no. Con la intuición no se gana dinero. Eso es seguro. Por mucho que me diga uno. No. Yo con la intuición gano dinero. Te te lo muestro cuando quieras que no. ¿Vale? Con datos sí se gana dinero. Y se pierde. También. Cuidado. No nos vayamos a confundir. Entonces. De momento. La realidad de lo que tenemos. Son esas dos zonas. No hay más. No hay más. Y mientras. No consigamos. Este punto de apoyo que tenemos aquí. En 61. Volver a él. O. Romper la línea de tendencia. Y ya vamos a pasar a diario. Romper la línea de tendencia que tenemos. Pues no. Tampoco vamos a hacer gran cosa. ¿Vale? O sea. Ahora mismo. Siendo puristas. Estamos ahí. Un toque. Dos toques. Tres toques. Esa es la realidad. También. Por otra parte. Lo que necesitamos es empezar a hacer una figura de suelo. Cosa que no hemos hecho. Aquí intentamos hacerla. Y nos fuimos para abajo. Aquí estamos intentando hacerla. Está en desarrollo. Ya veremos a ver. Pero. La realidad. Es que. De momento. Con los cierres que tenemos aquí. No hemos podido. ¿Vale? Entonces. En un plazo más corto. Estos cierres. Que son nuestra resistencia. Vamos a ponerlos. Bueno. En el color naranja. Que a mí me gusta. ¿Vale? Entonces. De momento. Esa resistencia. La pongo en naranja. Porque no podemos. Ahora bien. ¿Qué necesitamos? Si caemos. Intentar hacer una zona. De mínimos. Superior. A la anterior. O igual. Si la hacemos más pequeña. Ya sabemos lo que hay. Seguimos perdiendo. Y haciendo mínimos. Descendentes. Máximos descendentes. Mínimos descendentes. Buscamos empezar a cambiar la estructura. Y nos la estamos cambiando. Al menos en diario. Que esto manda. En semanal. Ya sabemos que estamos súper alcistas. ¿No? Bitcoin está bajita. Una leche. Bitcoin está súper alcista. Y aún así. Esta semana. Ni tan mal. Después de la que tuvimos anteriormente. Cuidado con esto. Entonces. Hoy es importante. Vamos a ver. Si es un viernes. Mágico. En el que. Bueno. El vencimiento de opciones. Los datos de que se van a dar. Bueno. Pues hagan que entre dinerito. Y sigan comprando. Los ETFs. Como han estado comprando. Etcétera. Etcétera. Y. Bueno. Pues podamos hacerlo positivo. Que no. Pues ya sabemos donde tenemos los soportes. Como resistencia inmediata. La tenemos la zona de 58. 250. Que es esta línea naranja. Y el pivote a sobrepasar. Después de romper la línea de tendencia. Lo tenemos en 63. Así que. Ahí lo tenemos que hacer. Bien. El total market de momento. Igual. No soporta. No llega. La media de 200. Nos ha rechazado. Y seguimos ahí para abajo. La dominancia de Bitcoin. Cae. Lleva dos días. Cae un poquito más suavecito. Despacito. Y. El dólar. Que se está portando bastante bien. Y ha estado muy interesante. El día de ellos. Fue genial. Y bueno. Vamos a ver que tal se da hoy. Por su parte. Las altcoins. Pues igual. Lo de siempre. Están un poco paraditas. Están más planas que otra cosa. Esperando a que pasen cosas. Aunque tenemos algo negativo. No demasiado. Ir en. Bueno. Esto. 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 Esto no son los altcoins. Vamos a. Los pares contra el dólar. Aquí. Decía yo. Digo. Que raro lo veo. Pero como he cambiado aquí. Vamos a ver. En la parte negativa. Chungui. Barrungui. A ver. Ah. Joder. Me deja. No me deja. Bueno. Tenemos en la parte más. Aquí. Ahora. No sé por qué no está dejando. Ahora sí. Vale. Lo tenemos aquí. Apri6 con un 15. Neblio que sigue hundiéndose. Bonk un 7.63. Boston Protocol. Hitec hondo. Un 3.76. Es decir. Ya estamos por debajo del 5. Poco interés. En la caída. No. No quiere vender la gente. Está aguantando la gente más. Este ciclo. Tanto Bitcoin como las altcoins. Iris. Pepe. Que retrocede un 2.70. Y Río con un 2.48. Más allá de esto. Tampoco hay nada más. Pepe. Volvemos a zona de compras. ¿Vale? Y si bueno. Si cae mal. Por supuesto. Vamos a la parte superior. Y tenemos. No demasiadas ganancias. Pero bueno. Tenemos aquí a Beik. Tenemos a Amfi. Con un 3.56. De momento están aguantando. Siacoin. Van. Seit. TRB. Con un 3.07. Que está en zona de compra. Orditon. Y NTR. Poli. También. Topolis. Que está con una pequeña subida. SNX. 2%. ¿Vale? A ver si encuentra su suelo de una vez. Que sería bastante interesante. Y bueno. Luna. Que sigue existiendo. Ripple. Aquí está. XRP. Q045. Bueno. Pues intentando. Desde su suportito. Poco a poco. Poco a poco. Intentar hacer algo. Ya veremos a ver. Que consigue hacer. Litecoin. También un 1%. Y poco más que añadir. Vamos a terminar con Bitcoin. Hoy que lo hacemos un poquito antes. Por aquello de los médicos. Que hay que ir tempranito. Pues eso. De momento Bitcoin. En una hora. Vamos a. Uy. Qué planito se me ha quedado. Bueno. Pues sigue. Sigue cayendo. Y lo dicho. Mientras no consigamos. En diario. Hacer. Una zona. De suelo. Clara. Y pasar la mayoría de 200. Vamos a seguir cayendo. ¿Vale? Eso que nos quepa. La menor duda. Eso. Eso es así. Y estas son las estructuras. Del precio de mercado. Y si de momento. Lo que te invita. Es que seguiremos bajando. Hasta. Que consigamos hacer. Una semana de efectivo. Así que. Bueno. Chicos. Chicas. Lo que digo. Siempre invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. Chao.